¡Suscríbete al canal! ¿Tiene un hambre máximo? ¿Sabe cuando no tiene hambre? ¿No puede ni pensar? Pues si quiere, puede almorzar con nosotras. Muchas gracias, doctora, pero es que tengo otra invitación, Sibiris, por ahí. Ah, sí, sí. Cierto que a usted lo llamaron esta mañana. Bueno, pues otro día será. Sí, sí, señora. Otro día será. ¿Celocita? No, qué va. Si no, no hubiera parado oreja cuando lo dé la llamada. Bueno, ¿será que después de almuerzo podemos hablar? Es que tengo que comentarle unas cositas, Pedro. ¿O se demora? Pues a ver, ¿qué le digo a mi doctor? Depende. ¿Depende de qué? Del tiempo que me demore a donde voy, Sibiris. Sabe que pues la mitad del tiempo de uno no depende de uno. Claro, claro, ¿no? Y últimamente con andar tan ocupado me imagino que eso debe ser mucho más difícil, ¿no? Exactamente, doctora. Eh, pero no podía disimular. Qué cosita. ¿Sabes qué? Dejémoslo para mañana o para cuando pueda. Sí, sí, doctora. Es lo mejor. ¿Eso es todo? Sí, señor. Ay, que no se demore, le agradezco. Gracias. ¿Paula va a contar o no? ¿Contar qué? Ay, Paula, no se haga que desde el ascensor viene que se muere de la rabia. Diga, porque si no cuenta se va a tragantar, mi hijita. ¿Y según usted qué es lo de la ascensor? Pues, ¿qué será? La conversación tan chévere que tuvo con Pedro. Le hice un interrogatorio ahí entre chiste y chanza. Ay, Paula, dígame, porque casi me chamuscan entre tanto rayo que se tiraron. Ay, Mayer, por Dios, ¿por qué le pregunté que se quería almorzar con nosotros? Simplemente tenía que hablar con él una cosa. Uy, sí, cómo no, mi hijita. Ese cuento no se lo cree ni usted. Y evidentemente, Pedro, tampoco. Es que fue demasiado obvio, Paula. Ay, Mayer, yo, ¿qué hago? No, es que... No me puedo controlar. ¿Qué tal el cretino deseándose las de interesante, ah? Paula, ¿cómo así? ¿Usted está celosa o me parece? Ay, así de evidente fui. Sí. Y menos mal que no había nadie más en el ascensor, porque si no... Diga, ¿qué pasó? Pues, es que... Lo que estaba tratando de averiguar es... Lo del almuerzo de Pedro. Pero es que imagínese que esta mañana, cuando estábamos reunidos en la oficina de él, lo llamó una vieja. Es que, para que se haya portado tan imbécil, tiene que haber sido una vieja, Mayer. ¿Una vieja? ¿Usted está segura? Lo hubiera visto, estaba... Estaba todo meloso. Con decirle que la estaba tuteando. Ah, ¿la estaba tuteando? Ay, ¿qué tal es este? Con carita de yo no fui, ¿quién lo ve? Ah, bien dicen por ahí que el que menos corre, vuela. ¿Y cómo así? ¿Quién es la tipa o qué? No sé, no sé. Eso es lo que más rabia me da, Mayeli, que no alcance a escuchar el nombre ni nada. No tengo ni idea quién es la... mujer esa. Bonito. Un tipo muy visajoso, caliente y muy guapayoso. Él se enamora al instante, ese es Pedro, el escamón.